mira mi gente que es esto lo he visto desde el cuenca mira qué tamaño o sea terrorífico y está sano me juego los huevos que está sano mirar lo que es esto mira qué árbol de níscalo chaval ojo mira qué tamaño y está sanísimo chaval guau pero es que mirar aquí lo que tenemos al lado otro vamos a cogerle a ver y este está podrido el cabrón mira que dejarlo en contra otro a ver que tiene pinta de que está roto y si está probablemente ya se debe hasta por encima el color sí está podrido no vamos ni a tocar vale y en cambio este que es enorme como como mi cabeza fijaros qué pedazo de lactarios deliciosos chaval increíble estoy flipando de locos ojo